¡Suscríbete al canal! No lo he podido traer antes por problemas técnicos. Vamos a empezar. Entramos en la aplicación y nos encontramos Nuevo proyecto o Mis proyectos. Vamos a Nuevo proyecto y nos dice Escoger tema. Podemos seleccionarlo por Más reciente o por Orden alfabético. Es igual. De momento solo han aparecido estos cuatro. Yo seleccionaré el de PlayStation. Vemos que donde pone Intro PlayStation 4 está como seleccionado. Hay una V de verificado. El título de PlayStation 4 también pone verificado. Y la secuencia final también está verificada. A mí el del medio no me interesa. Así que apretaré la X y ya está fuera. Tengo aquí varios vídeos del Battlefield. He estado haciendo varias pruebas. Este del minuto 14 con 39 fue el vídeo grande. Lo pasé a 2 minutos 38 segundos y el de minuto 53. Podemos trabajar con el del minuto 53 o podemos trabajar con el de 2 minutos 38. Si apretáis el R2 podéis ver una pequeña visualización. Está aquí empezando, pero no interesa. Voy a poner Pause y lo selecciono. Vamos a trabajar con este. Y entonces abajo pone Comenzar proyecto. Apretamos el cuadrado y pone Renombrar proyecto. Voy a renombrarlo y voy a poner Tutorial. Está aquí, Tutorial. Terminado, Continuar. Se carga. Y ya podemos empezar a editar. Aparece la intro. Podemos tirar hacia la derecha o hacia la izquierda con el joystick derecho. O podemos deslizarnos con el panel táctil. Con el panel táctil es para lo mejor avanzar más rápido. Bueno, vamos a empezar. Tenemos el vídeo aquí, la línea de sucesión, ¿vale? Y veis que como ya había editado ya este vídeo, entre la intro que se me ha puesto ahora y el principio de este otro, vuelvo a tener otra intro, ¿vale? Bueno, yo voy a cortar. Empezaremos... A ver, empezaremos... Apretamos el cuadrado. Si veis abajo a la izquierda pone Cuadrado y una herramienta. Vale, pues cogemos y apretamos el cuadrado. Pone la primera opción, dividir vídeo. Nos interesa. Pues cojo y pongo dividir vídeo. Me voy a poner aquí. No, aquí no me deja. Tampoco. ¿Por qué no me deja ahora dividir vídeo? Vale, bueno. Lo puedo poner aquí, ¿vale? Este trozo no me interesa. Apreto la X y pone dividir vídeo confirmar. Confirmo, ¿vale? Y ahora, la intro que se me había puesto al entrar en el proyecto, ya la tengo unida con el vídeo en sí. Vamos a ver un poquito. A ver, aquí... Voy a seguir cortando un poco. Tiraré un poquito. Empezaremos aquí. Este trozo tampoco me interesa. Apreto la X, dividir vídeo confirmar. Vale. Y me pongo encima del vídeo anterior y cuadrado. Cubo de la basura, borrar vídeo, confirmar. Perfecto. Entonces tenemos que el vídeo empezará aquí. Este trozo, por ejemplo, tampoco me interesa ya. Apreto la X para dividir vídeo y confirmo. ¿Vale? Sigo tirando para adelante, sea con el joystick o sea con el panel táctil. Tiraré un poquito más, un poquito más. Y aquí. Apreto la X para dividir vídeo. Apreto la X, dividir vídeo. Perfecto. A ver. Vamos a seguir dividiendo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí ya. Este trozo. Apreto la X, dividir vídeo. Perfecto. Vamos a seguir un poquito más. Un poquito más. Apreto la X, dividir vídeo. Aquí. Adelante. Ah. Aquí. Perfecto. Apreto la X, dividir vídeo. Todo el vídeo anterior no me interesa. Así que aprieto el cuadrado, borrar vídeo, confirma. ¿Vale? Vamos a seguir. Y aquí veis una pequeña transición que había hecho yo. Y me voy a poner aquí. Aquí le pego uno. Vale. Vamos. Un poquito. Vale. Y. Aquí pongo dividir vídeo. Confirmar. Este trozo que mató a este. Sigo un poquito más para adelante. Vale. Me pasa a este del tanque. Mira. Pues justo aquí. Donde la otra transición que había hecho yo. Pongo aquí. Aquí. Apreto la X, dividir vídeo. ¿Vale? Y este no me interesa. Apreto el cuadrado y borrar. Vale. Esto. Tampoco me interesa. Pondré aquí. Pondré aquí. Dividir vídeo. Vale. Y esto. Borrar. Seguiremos un poquito para adelante. Por aquí. A lo mejor todo esto tampoco interesa. Tiraré un poquito. Un poco más. Aquí. Aquí. Y todo esto no me interesa. Apreto el cuadrado y borro. Seguimos. Perfecto. Video. Confirmo. Y este trozo. Lo borro. Lo borro. Vale. Ya tenemos las partes del vídeo que queríamos. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Cómo se ponen las transiciones? Vamos al menú principal. ¿Veis que pone círculo? Volvemos al menú principal. ¿Vale? Y nos vamos al final. ¿Veis donde estoy? Estoy en el final del primer vídeo. Aprieto el cuadrado. Aprieto el cuadrado y... No. No. No es el cuadrado. Vamos a tirar para atrás. Las transiciones. La X. Aprieto la X y pone añadir transición. Nos va al menú de las transiciones. Si queremos la de fundido. Fundido desde negro. Y fundido a negro. ¿Vale? Yo no quiero ninguna de estas. Yo me voy a cinematográficos. ¿Vale? Una vez estemos en cinematográficos. Clicamos y nos aparecen varios. ¿Vale? Yo voy a decantarme por los símbolos de la Play. ¿Vale? Me gusta este del círculo. ¿Vale? Error al añadir la transición no es demasiado larga. A ver. Añadir transición. 2,37. Pues esta del cuadrado entonces tampoco me tendría que dejar. ¿No? Y eso. A ver. Añadir transición. Esta de 2,4. Tampoco. A ver. Vamos a probar. Añadir no. Vamos a apretar el cuadrado. Y vamos a ajustar vídeo. A ver. A poner aquí. Y ahora yo. Y ahora yo. Voy. A poner la transición con la X. Añadir transición. A ver si ahora me dejo. Ahí me dejo. Me deja. Lo del círculo. Ahora sí. Vale. Es. Era por el hecho de que los vídeos estaban demasiado juntos. Puede que a lo mejor en los otros huecos también me pase. Pues. Ya lo averiguaremos. Bueno. Y como veis. La transición aquí la tengo en naranja. Y la estáis viendo en la mini visualización. Vale. Vamos a poner otra. Vale. Añadir transición. Y. Vamos a probar la del cuadrado. Ahora me deja. Ahora me ha dejado. Bueno. Yo ahora aquí. Todo. Os tenéis que poner siempre al final del vídeo. Vale. Al final del vídeo. Donde queréis la transición. Apretamos la X. Añadir transición. Vale. Ya he puesto la del cuadrado. La del círculo. Voy a poner esta del triángulo. Y ahora me deja. Anda que. Y el final de este. También. Apretamos la X. Vamos a. Añadir transición. Vamos a poner. Esta. A ver como queda. Vale. Una vez tengamos. Todas las transiciones. Que hayamos querido. Vamos. A. Bueno. Habéis visto. Lo de ajustar vídeo. Cuando me ha dicho. Que era demasiado grande. La transición. Me he ido. A la opción. De ajustar vídeo. Veis. Y entonces. Te da la opción. Si quieres. Que un vídeo. Se termine antes. Y un vídeo. Se termine después. Ahí termine. Empiece más tarde. Pues. Lo deslizáis. Hacia la derecha. Vale. O el anterior. El de la izquierda. Lo deslizáis. Hacia su izquierda. Vale. En ese caso. Yo lo he hecho. Me ha dejado hacer la transición. Perfectamente. Ya lo he ajustado. Voy a tirar para atrás. Para cancelar. Vamos a ver. Mover vídeo. Esta opción de mover vídeo. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué es esto? Si yo. Vale. Si yo quiero. ¿Veis? Que este vídeo. Donde está ahora mismo. El 0 minutos 4 segundos. Yo quiero. Ponerlo. Al final. Vale. O lo quiero poner en el medio. O lo quiero poner al principio. Depende del vídeo que hayáis seleccionado. ¿Veis? Si yo. Lo muevo hacia la derecha. Ahora. De la. A su izquierda. Hay. Otro. Si yo. Lo sigo moviendo. Hacia la derecha. Ahora hay. Tres. A su izquierda. Y así. Consecutivamente. Hay cuatro. Hasta incluso. Podría ponerlo. Al final. Del final. De la presentación. ¿Vale? No voy a moverlo. Lo voy a dejar aquí. ¿Qué más opciones hay? Eh. Borrar vídeo. Bueno. Borrar vídeo. Es la. Misma opción. Pero ya. Eh. Te lo pone. Aquí. En la barra. ¿Vale? Eh. En vez de dividir. Y después borrar. Puedes borrar directamente. Desde aquí también. ¿Vale? ¿Qué más? Nos pasamos a la siguiente. Que es la del. Volumen. ¿Vale? De si nosotros queremos bajar el volumen. Está. A 80. Pues lo bajaremos a. Al 60. Es igual. Lo pondremos al 60. Y. A la X. Para confirmar. ¿Vale? Que más. Que más. Que más. Que más. Vamos a ver. Pone. Editar efecto. Pero. ¿Qué es esto del efecto? ¿Vale? Si vosotros decís. Esto del efecto. Me lo deja hacer. Pero. No. No. Os quedáis aquí en blanco. No tenéis que ir aquí. Porque. Ya lo pone. Editar efecto. No hay ningún efecto ahora mismo. ¿Vale? Así que. Tiramos para atrás. Al círculo. Apretamos. Eso sí. Apretamos. El cuadra. El cuadrado. ¡Oh! Apretamos la X. Y. Aquí sí. Añadir efecto. Nos vamos a añadir efecto. Y tenéis diferentes tipos. ¿Vale? Las etiquetas. Las etiquetas por el tema. Los filtros. ¿Vale? Las presentaciones. Y los textos. ¿Vale? Eso ya. Depende de cada uno. Que se las mire. Y. Que ponga la que quiera. Vamos. Y mira. Yo voy a poner. Esta de la mano. ¿Y qué significa esto de. Convertir. Opacidad. Y borrar etiqueta. ¿Qué es esto? Bueno. Pues. Vamos. A. Convertir. Convertimos. Y veis. Nos deja. Moverla. Con el joystick izquierdo. Nos deja moverla. Con el L1. La podemos hacer. Más pequeña. ¿Vale? Y con el R2. La podemos girar a derecha o a izquierda. Como queramos. ¿Vale? Yo la voy a dejar así. Y una vez la tengamos puesta en el sitio donde hayamos seleccionado el vídeo. Apretamos la X. Nos volverá al menú este. Opacidad. Para que se vea más clara o más oscura. Vamos a ver. Opacidad. 100%. Para que veáis la diferencia al 70. La voy a poner al 70. Aquí. Y pone la... Borrar etiqueta. No. No quiero borrar la etiqueta. ¿Veis que es más oscura ahora? Bueno. La dejamos así. ¿Vale? Tiramos hacia atrás. Y así podemos estar. ¿Vale? Hasta... Todas las etiquetas que queramos. Volvemos a apretar la X. Vamos a añadir efecto. Buscamos la etiqueta que nos guste en el momento que... Que queramos un momento así. Pues mira. Pues este que en este momento reviento el tanque. Pues voy a poner Kaboom. Movemos. Uy. Movemos. Bueno. Movemos. Rotamos. Perdón. Rotamos. Y... La hacemos más grande. Y así mismo. Así. Una vez la tengamos puesta. Volvemos aquí. Opacidad. Borrar etiqueta. No. No me interesa. Si ya está bien la opacidad. Está bien todo. Y... Tiremos hacia atrás. Vale. Que... La hemos liado. Que... Resulta... Que no la quería en la parte izquierda. Y la quería en la parte derecha. O la quería en el medio. Pues... Apretamos el cuadrado. Y ahora sí. Que nos da... Ponemos... Eso sí. Tenemos que estar donde hemos puesto la etiqueta. En ese caso. Hemos puesto la etiqueta en este trozo. Vamos a ese trozo. Y vamos a editar efecto. Perfecto. Entonces... Ahora sí. Si os habéis fijado. La etiqueta se nos ha vuelto a poner en un recuadro de color rojo. Y... La puedo volver a editar. Apreto la X. Y me vuelve a dar la opción de convertir. Opacidad. O borrar. A convertir. Es que no la quería en este lado de aquí. La quería en el otro. Pues... Ponéis. La giráis hacia el otro lado. Y la ponéis en el otro lado. ¿Vale? No es que la quería en el medio. Pues la rotáis. Y la ponéis en el medio. Si queréis que tape los nombres de las personas que hayáis matado o lo que sea. La ponéis. O si no. Pues aquí. ¿Vale? Yo... A mí me ha gustado la posición esta de aquí de la izquierda. Pues... Apreto la X. Tiro para atrás. Y tiro para atrás. Y volvemos a estar en el menú principal. Queremos volver a editar la que... Se me ha vuelto. Pues... Vamos... A... La opción de editar efecto. Esta opción de editar transición. Que la veis en... En... Gris. ¿Vale? No me deja seleccionarla. ¿Veis que salto a editar comentario? No me deja seleccionarla. ¿Por qué? Porque no estoy encima de ninguna transición. Puedo coger... ¿Vale? Me pongo encima de una transición. ¿Vale? Apreto el cuadrado. Y ahora sí que sí. Editar transición. Borrar transición. Para borrarla. O reemplazarla. Es que la del triángulo esa no me gustaba. Me gustaba... ¿Qué podemos poner? Me gustaba esta. Pues apretamos la X. La hemos seleccionado. Y la que teníamos del triángulo se ha reemplazado. Como era la opción de reemplazar. Si os habéis fijado. ¿Veis? Editar. ¿Veis? Nosotros hemos puesto reemplazar. Si ponemos borrar. Si ponemos borrar. Si ponemos borrar. La borraremos. Claro. La borraremos. No queríamos esa. Pues la quitamos. Y a lo mejor el vídeo pega un salto de uno al otro. En vez de hacer una transición más bonita. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Editar comentario. Esto de editar comentario. Es. Si nosotros tenemos la cámara de la Play. ¿De acuerdo? Y veis aquí a la derecha que pone listo. Y abajo la X con el simbolito de grabar. ¿Vale? En ese caso yo no tengo la webcam de la Play. No puedo hacer un vídeo. ¿Vale? Eso sería pues cuando la comprase. O si alguien quiere. Pues se pone. Se pone y se le ve su cara. ¿Vale? Aquí te pone las opciones también. Al cuadrado. ¿Vale? Te pone presentación de PIP. Veo que esto de la presentación de PIP es el cuadradito donde aparecerá la imagen de ti, propiamente tuya. Supongo que será para editar si queremos que nos aparezca en la esquina superior derecha, inferior derecha, inferior izquierda o superior izquierda. O si queremos poner nuestra cara en el medio del vídeo. Pero no interesa. Interesa que se vea el gameplay o lo que hayáis grabado. Interesa que se vea. Y vosotros que se os vea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. ¿Vale? Ajustar comentario. Lo de ajustar comentario supongo que será para el volumen. No, el volumen. No, pone volumen de comentario. Ajustar comentario supongo que será para... Bueno, ajustar propiamente el... Si queremos que solo sea de un vídeo entre transición y transición o queremos que empiece antes de la transición. Mover comentario supongo que será si queremos poner ese comentario también al principio, en el medio o al final, como habíamos hecho antes con el clip del vídeo. Borrar comentario, borrarlo y volumen de comentario si queremos aflojar la voz. ¿Vale? En ese caso no puedo hacer nada de esto porque yo no tengo la webcam, como he dicho antes. Así que vamos a tirar para atrás. ¿Y qué más opciones nos da? Editar música. Vamos a editar música. Editar música. Vamos a poner la música aquí al principio. A ver... Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Lo que también podéis hacer es apretáis el L2, veis que se os pone la pantalla del vídeo en grande y apretáis el L2, el L2, el R2, perdón. Y... Y... Tira hacia delante. ¿Vale? Apretamos el R2 otra vez y se pone pause. Tiramos hacia atrás con el círculo y se nos vuelve a la... a la pantalla de la edición. A ver... A ver... Apretamos la X. ¿Vale? Y... Añadir música. En ese caso... A ver... En ese caso... ¿Qué música me gustaba a mí? Ahora la... Ahora la tengo que buscar. No os lo perdáis. ¡No! No, 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 no. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Borrar música? Borrar música... Borrar música... Sí, porque... La había... La acababa... Acababa de liarla. Apretó la X... Y apretó el... R2. Había seleccionado directamente con la X y entonces se me había puesto la música. Apretó el R2 y se me escucha. No, esto no me interesa. Me parece que era esta. Me parece que era esta la que me gustaba. A ver... No. 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 No, esta tampoco. No. No. Tampoco. Me parece que era esta. Sí, sí que era esta. Entonces la selecciono y se me va a la edición. Que la había liado antes y había puesto otra. ¿Vale? Vamos... Cuando ya la hemos tenido seleccionada, nos aparece una barrita de color verde. Eso es la música. Y queremos la música... Pues mira, pues en todo... El vídeo. Vamos a ponerla en todo el vídeo. No, no. En todo el vídeo no. Porque la música es demasiado larga. A ver, aquí termina, ¿no? Vale, pues... La podemos editar. A ver... Apretamos el cuadrado. Y... Lo mismo. Lo mismo. Es... Dividir música. Dividir música. Confirmar. Vale. Y ahora, toda la música que nos ha sobrado. Apretamos el cuadrado. Borrar música. Confirmar. Y ya está. Ahí tenemos el vídeo con la música justo... Bueno, justo. La he cortado un poquito más corta. Incluso la cortaré un poquito más. A ver, a ver, a ver. Aquí. Lo voy a poner aquí. Dividir música. Confirmar. Y esto... Lo borro. Y entonces así escucharéis... El sonido de la transición... Y... Del final. Bueno, también lo puedo... También lo puedo editar aquí. Puedo ponerla aquí. Uff... Que justo... Aquí. Dividir. Vale. Y esto del principio... Esta música de aquí del principio... La borro. Borrar música. Confirmar. Vale. Tenemos el inicio... Con... Todo el vídeo con la música. Y el final. Final. ¿Qué más podemos hacer con la música? Podemos ajustar... Si queremos... Que vaya más... Hacia el final. O más... Hacia el principio. Como el vídeo igual. Como los vídeos que hemos hecho de... De ajustar. En ese caso... No voy a tocar nada... Porque a mí ya me gusta así. ¿Qué más podemos hacer? Mover. Si queremos mover todo el bloque... Hacia la derecha... O hacia la izquierda... Hacia la izquierda... Borrar música... Vale. Que es... Lo que había hecho yo antes... Que la había liado... Había seleccionado yo... Una música... Que no era... He cogido... Borrar música... Confirmo... Fuera... Ya está... Ya está... Solucionado... Y volumen de música... Volumen de música... ¿Qué es esto? Pues... Pues eso... El volumen... Que se escuche... Vamos a poner... Que se escuche así... Un poquito de... De fondo... La pondremos al... Ahora... A 40... Y... Apretamos la X para confirmar lo del volumen... Vamos a ver... Si se ha confirmado... Sí... Tiremos para atrás... No... Si apretamos la X... ¿Vale? Si apretamos la X... Nos va al menú... De las músicas... ¿Vale? Y podemos seguir... Juntando música tras música... O poner alguna música... También en algún momento predeterminado... A ver... Esta... No sé... Alfabética... Bueno... Alfabética... Vale... Me las ha ordenado... Y... Dish... Ehm... 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 Por categorías... Si... Tenemos más... Se... Partirán por categorías... En ese caso... No me deja seleccionar... Y... Importadas de un USB... Cogéis... Una música del ordenador... Que hayáis creado vosotros... La ponéis en un pendrive... Enchufáis el pendrive... En... En la Play 4... Y ponéis... Esta opción... Importar de un USB... Importe... Un dispositivo USB... En un puerto... Ehm... Se importará la música de la carpeta... ShareFactory Music... En ese caso... Yo no tengo ningún USB... Insertado... Como dice... Pues... Nada... Nada... No pasa nada... Yo no quiero tampoco... De momento... No quiero... Hemos terminado de la música... Apretamos el círculo... Nos vamos... Al menú... ¿Vale? ¿Qué más nos... Queda? Añadir vídeo... Lo hemos hecho... Añadir efecto... También... Añadir transición... También... En ese caso... Ahora... No me dejan... No hay de esto... Añadir comentario... Añadir música... Estas opciones... Las hemos visto... Apreto... El cuadrado... Y me da... Dividir... La hemos visto... Ajustar también... Mover... Borrar... Volumen... Editar efecto... Transición... Editar comentario... Y editar música... Lo mismo... Editar música... Nos hemos equivocado... Queremos cortarla... Y volver... A... Poner... O sea... A lo mejor... Un trozo... Que no nos interesa... Que salga la música... Pues... La cortamos... La movemos... Etc... Vamos a editar... ¿Veis? Estamos en el menú... Pues... No me interesa... Que... En las transiciones... Salga... Por decir... ¿Vale? Pues... Dividimos... Dividimos música... ¿Vale? Justo en este momento... Que aparecerá la transición... Ponemos... Dividir... Confirmar... Pasa la transición... Y... Vuelve... Aquí... Dividir... Confirmar... Y... Apretamos el cuadrado... Encima del fragmento... Que no nos interesa... Borramos... Y así... Por todas las transiciones... En este caso... Yo lo he hecho en esta... Yo lo he hecho en esta... Para que lo veáis... Hemos terminado... Apretamos el círculo... Tiramos hacia atrás... Volvemos a tirar hacia atrás otra vez... Y volvemos a estar en el menú... Una vez... Tengamos... Todo editado... ¿Vale? Sean los efectos... Sean los comentarios... Sea que hayamos hecho... Que haya aparecido nuestra cara... Hayamos puesto aquí... Y hayamos seleccionado la música... Hayamos seleccionado la música... Todo... ¿Vale? Espera... No vaya a ser que se me olvide algo... Y esto tampoco... ¿Vale? Una vez esté... Todo... ¿Vale? Este... Todo, 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 todo... ¿Vale? Nos vamos al botón de... Opciones... Guardamos proyecto... Proyecto guardado... Continuar... ¿Vale? Opciones... Otra vez... Renderizar proyecto... Entonces... Se... Se va a renderizar... ¿Vale? Renderizar proyecto... Por favor... Espera... 18... 20% completo... ¿Vale? Una vez... Tengamos... Todo el... Todo el renderizado... Va rápido por lo que veo... Así no... No tendré que cortar nada... Tengamos todo el... Proyecto renderizado... El vídeo... Nos dará la opción... Se habrá guardado... En... En mi perfil... ¿Vale? 98... ¿Veis? El proyecto se ha guardado en la galería de capturas... Pulsa el botón Share si desea compartir el proyecto... Si queréis compartir el proyecto... Ya... Lo compartís... Si no... Vamos... A ver... Que nos depara la galería... De nuestro perfil... Apretamos aceptar... Apretamos el círculo... Sin miedo... ¿Vale? Guardar y salir... Vamos a guardar... Proyecto guardado... Continuar... Y... Nos da... Nos va al menú... Del Share Factory... Al menú principal... Donde hayamos... Donde hemos empezado... Y nos dará las dos opciones... Y ahora nos vamos a mis proyectos... Estará... El... El vídeo que hemos hecho... Estará allí... En mis proyectos... ¿Vale? ¿Veis? Que pone... Tutorial... Pues... Es este... Entonces... Seleccionaríamos... Y lo veríamos... Pero... Lo veríamos en el hecho... De... Que... Eh... Vuelve... A la edición... ¿Veis? Que pone abajo... X... Editar proyecto... Nos... Volveríamos... A editarlo otra vez... O sea... Sobre lo que hayamos hecho ya... Volveríamos a hacer... Más cosas... Tiramos hacia atrás... Vamos al perfil... Va... Vamos al perfil... Y... Entramos... Vamos... A la... Galería de capturas... Apretamos la X... Y veis aquí... La carpetita... O la carpeta... O el carpesano... O el archivo... Como queráis llamarlo... Me es igual... ¿Veis? Que pone Sharp Factory... Entramos... Videoclips... Sharp Factory... Del 8... Del 5... Del 9... Del 5... Y... Del 10... Del 5... El mío... El que acabáis de ver ahora... Es... Este... Del 10... Del 5... Del... 2014... 15 y 24... 47 Mb... 0046 segundos... Apretamos el botón... De opciones... Y nos da... Eh... Ver vista previa... Podremos ver el vídeo... Ordenar... O podemos copiar... A un dispositivo USB... Vamos a copiar al dispositivo USB... Voy a ponerlo... Ahora... A ver... Apreto la X... Nos da para seleccionar qué archivos queremos pasar al USB... Yo quiero... Este... Vale... Una vez tengamos seleccionado el que queramos... Bueno... También te da la opción... Seleccionar todo... O deseleccionar... Yo... Como es ese... Es... Es uno solo... Pues... Seleccionar uno... Y vamos... A la... Opción copiar... Vale... Así... De fácil... Apretamos la X... Y... Nos sale... Este... Mensaje... Vale... Que te dice... Que dentro del USB... Se creará una carpeta... Playstation 4... Dentro de esa carpeta... Se creará... Una carpeta Share... Y dentro de la carpeta Share... Se creará... Videoclips... Y dentro de Videoclips... Es donde se guardará... Vuestro... Vídeo... Apretamos... Aceptar... Y... Se está copiando... Vale... Bueno... Espero que os haya gustado... El tutorial... Dar like... Favoritos... Suscribiros... Y... Compartir... Cuando... Termine... De pasarse... El vídeo... Al pendrive... Os pondré... Como ha quedado el proyecto... Muchas gracias a todos... Un abrazo... Hasta luego... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... ¡O verás! Un abrazo... dos translated... Un abrazo... Dos times...